Yo pago todo lo que haya que pagar en la casa, todo lo que haya que pagar del camión, llega el diésel, yo soy la que voy diciendo, hey, vamos por aquí. Ayuda a buscar carga. Ayuda a buscar carga, yo le digo, hey, estamos gastando muchos chavos en esto, esta semana necesitamos esto, ¿cómo van las cargas? Porque se acerca el pago de esto, se acerca el pago de lo otro, o sea, no puedes venir para casa todavía. Tú misma eres la que le dice eso. A veces le digo, no, no se puede, no podemos venir todavía porque hace falta cubrir esto y esto para que esto suceda, porque no podemos tampoco dormirnos encima del colchón que hay para resolverlo, ¿entiendes? Ese colchón tiene que seguir estando ahí, así que cuando hay que sacar chavos de ahí, hay que traerlo a la calle, entonces nos tenemos que ir todos, él, los choferes, yo y hasta la perra, todo el mundo para el camión. Ahora mismo nos encontramos también con la esposa de Jonathan, un placer tenerte aquí. Gracias, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Deliris. Deliris. Ok, él me dijo Jonathan que eres de Trujillo Alto. De Trujillo Alto. Ok. Te quiero hacer esta pregunta y de verdad que me alegro que Jonathan te haya traído a ti también aquí porque al momento de estar grabando este podcast, este es el mes de marzo y el mes de marzo es el mes de la mujer, así que felicidades por eso. Gracias, gracias. Y quisiera, aunque este podcast va a salir en abril, yo quisiera hacerte esta pregunta. Como esposa de camionero, ¿cuál ha sido tu experiencia? Es más, vamos a ir un poquito más para atrás. Cuando Jonathan era chef y de repente le dio el follón de ser camionero, ¿qué tú pensaste? O sea, ¿cómo él fue a donde te iba a preguntarte o a decirte? Mira, nosotros en algún momento tuvimos una conversación porque veíamos que habían cosas que ya estaban cambiando económicamente. O sea, ya las horas estaban siendo diferentes. Nosotros los dos trabajábamos en cocina, así que nosotros los dos sabíamos de eso y nosotros los dos hacíamos Uber también. Ok. O sea, llegó un momento que yo dejé la cocina y me quedé haciendo Uber. ¿O sea, tú eras chef también? No, yo soy line cook. Ok. Él es chef, él puede dirigir una cocina completa y eso, yo puedo trabajar en la línea. Ok, ok. Eso porque no tengo él. Pero cocino mejor que él, pero bueno. Este, entonces yo de Uber empecé a hacer Amazon también, Amazon Flex. Ok. Y empecé a hacer trabajos que no tenía que estar físicamente ocho horas en un lugar, sino que buscando cómo hacer el dinero. Y en algún momento cuando él se fue con el hermano a hacer una entrega, regresa y me dice, mira, yo pienso que hay una oportunidad aquí. Pienso que yo pude irme a estudiar a una escuela y sacarla así. De momento lo vi como camionero, no sé. Pero nosotros siempre hemos estado los dos de acuerdo en qué es lo que vamos a hacer. Hay que, o sea, qué es lo que vamos a hacer para salir de punto A a punto B. Ok. Este, habló con un primo mío que lleva muchos años aquí en Florida también, este, haciendo camiones, trabajando en camiones. Y él también le dio un buen consejo, le dijo, mira, yo pienso que debes ir a esta escuela en específico porque tú no sabes nada de camiones. Este, va a ser fuerte, son tres semanas de que tú no vas a poder trabajar. En ese momento no teníamos unos ahorros como, sí, nos podemos dar el lujo de, te puedo ir a estar tres semanas sin trabajar. Pero, pero sí, él fue, solicitó, este, le aprobaron la ayuda económica para poder hacer la escuela. Pasó el físico y me dijo, vamos a hacerlo. Y él, bueno, pues vamos a hacerlo. Este, no habíamos contemplado todavía, o no habíamos caído en el, en el 20, como le dicen por ahí, que él se iba a ir tanto tiempo de la casa. Pero ni él lo sabía, o. Teníamos una idea, yo pienso, pero. No teníamos la idea de irme tres semanas, y yo dije, bueno, por lo menos, qué sé yo, irme semana y media, dos semanas. Sí, una vueltita y regresar, sí, sí. Ajá. Porque eso nunca pasó. Este, pero nada, se fue a la escuela, y entonces yo hice el trabajo de él y el mío esas tres semanas. Ok. Yo salía bien, él se iba para la escuela, yo me iba a trabajar. Yo hacía Uber, Uber, Amazon, Uber, Amazon. Entonces yo cogía los bloques de él. Cuando él salía de la escuela, ya yo le tenía un bloque ya agarrado de Amazon, y le decía, esta es la ruta, es esto. Y a veces me iba con él como quiera para que él avanzara, porque él tenía que estudiar. Ok. Y así lo hicimos tres semanas, y nada, él dijo, me voy, me voy. Una pregunta a la caja, ¿tú le decías que no crack, no broker, ni nada, cada vez que le entregaba? ¿Para practicar? Vamos, vamos. Al principio, sí, al principio. Mira, la noche antes del examen, nosotros casi nos dormimos, él me hizo eso, ese examen, o sea, lo hicimos toda la noche, ahí, 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 y el día que se fue a hacer el examen, yo me fui con él. Y él se fue a hacer ese examen, y yo me quedé en el carro. Yo he orado en mi vida por mis hijos y por ese examen, o sea, pero ese hombre se montó en ese camión, y yo dije, esto no va a funcionar, porque es que él en algún momento ya lo dijo, que para pasar el de freno, él usó el celular, y yo dije, aquí no hay truco, o sea, aquí él tiene que hacerlo. Exacto. Este, pero sí, la pasó, la pasó de la primera con su, él también dijo que él había tenido sus marcas en el, cuando hizo el examen. Sí. Él tenía todo fríamente calculado, él no explicó exactamente, él tenía todos los puntos marcados, él ya me lo había dicho, si ese camión, tú lo ves, que yo pasé de esa línea, yo me colgué. O sea, él me explicó todo lo que podía pasar si él no lo hacía como tenía que hacerlo. Yo estaba orando más todavía, porque cuando yo lo veía que él se acercaba a esa línea, yo decía, Diosito santo, por favor. Que la vea, que la vea. Porque ya él tenía, o sea, ya él estaba decidido, ya él no iba a hacer más cocina, él no iba a hacer más Uber, él no me iba a ayudar a hacer más Amazon, él estaba decidido a montarse en un camión. Y así pasó. Ok. O sea, él pasó ese examen, y nos fuimos a celebrar, y estando comiendo, lo llamó May Trucking, diciéndole, tengo un curso de tres días que tienes que coger antes de irte con el, ¿cómo se llama? Con el trainer. Y es en Pensacola, pero empieza mañana, y no tenemos cómo volarte para allá, ni nada, porque era muy rápido, y él le dijo, yo me voy guiando, y nosotros no hemos terminado de comer cuando él estaba en casa recogiendo un bulto, y manejando diez horas para Pensacola para allá, a coger ese curso. Wow. Y él regresó de ese curso, hizo su maleta, y se fue, y nunca más se ha bajado del tronco. O sea, eso fue, esto es sí o sí. ¿Y cómo es esa experiencia como esposa de camionero cuando se va? Mira, la primera vez sí nos chocó, nos chocó, este, ya Jonathan dijo que nosotros llevamos ocho años, así que yo tenía un matrimonio anterior a Jonathan, y mi exesposo hacía camiones también. No trabajaba en una compañía de camiones, pero trabajaba en una compañía eléctrica, y el encargado del camión de esa brigada eléctrica, era mi exesposo, él pasaba tiempo, y su trabajo era todo el este de los Estados Unidos. Eso significa que ya yo había pasado esa experiencia de resolver cosas solas en mi casa. Pues te pregunto, ¿de cuántos días es el party que tú haces cada vez que él se va? No, ya no, no hago party. No hago party, me costó, me costó porque estábamos muy acostumbrados a estar juntos. Te chocó eso de que tú digas, coño, mi, perdón, tu exesposo se iba, de repente pues te casas con Jonathan, él es chef, lo tienes todo el día en la casa, y de repente quieres ser camionero también. Nos conocimos trabajando en cocina, trabajamos en los mismos hoteles. Que no tiene nada que ver con camión, y de repente quieres ser camionero. Y pasábamos tiempo juntos porque los horarios de nosotros en la cocina eran más o menos iguales, para irnos en el mismo carro, para hacerlo todo casi siempre juntos. Hicimos Uber y hacíamos Uber más o menos en los mismos tiempos para hacer el dinero que necesitábamos. Hacíamos Amazon más o menos en las mismas horas y los mismos días. O sea que sí nos costó. Jonathan se montó en ese avión llorando, y yo me quedé llorando. Wow. O sea, yo dije, volví a ese tiempo de resolver cosas solas, de sentirme sola, porque realmente, pero no, lo hemos complementado porque ahora mismo los hijos de nosotros son grandes. El más pequeño de Jonathan tiene 10 años y vive en Miami, no vive con nosotros, mis hijos son grandes. Así que yo, en el momento que esa soledad o algo, yo me monto en un avión y alcanzo a Jonathan donde esté, o me voy con él. Eso te quería preguntar después de ahora, porque yo he visto en algunos videos que ustedes a veces andan juntos, como tú, sabes, no es que me digas en qué trabajas, pero tú tienes un trabajo bastante flexible como para poder hacer eso entonces. Lo que pasa es que yo, como te dije anterior, nosotros buscamos en algún momento que empezó esta aventura, que yo hiciera cosas, que yo fuera mi propia jefa. Ok. O sea, yo puedo hacer Amazon, yo puedo hacer Uber, yo puedo hacer Lyft, y cuando estoy en casa y me gano mi dinero. Ok. Pero yo manejo todo lo que Jonathan nos ha dicho de lo que es ser los dueños de un camión, entonces lo hago yo. Ok, o sea que tú eres la mano derecha, tú haces todo lo demás. Entonces tenemos una chica que nos hace los IFTA, tenemos una contable que nos lleva el bookkeeping, pero yo voy manejando eso con ella, yo pago todo lo que haya que pagar en la casa, yo todo lo que haya que pagar del camión, llega el diésel, llega yo soy la que voy diciendo, hey, vamos por aquí. Ayuda a buscar carga. Ayuda a buscar carga. Cuando yo le digo, hey, estamos gastando muchos chavos en esto, esta semana necesitamos esto, ¿cómo van las cargas? Porque se acerca el pago de esto, se acerca el pago de lo otro, o sea, no puedes venir para casa todavía. Tú misma eres la que le dice eso. A veces le digo, no, no se puede, no podemos venir todavía porque hace falta cubrir esto y esto para que esto suceda. Muy bien. Porque no podemos tampoco dormirnos encima del colchón que hay para resolver, ¿me entiendes? Ese colchón tiene que seguir estando ahí. Exacto. Así que cuando hay que sacar chavos de ahí, hay que estar en la calle, entonces nos tenemos que ir todos, él, los choferes, yo y hasta la perra, todo el mundo para el camión. Muy bien, muy bien. Y así lo hemos hecho, ya últimamente no nos, todavía me cuesta, o sea, el mes pasado se supone que yo me iba a ir con él. Y entonces el hermano de Jonathan se le rompió el camión y se fue el hermano con él para ayudarlo. Este... Que fue con él mismo que me instruyó a que me metiera esto. Ok, claro, claro. Exacto. A él se le dañó su camión y pues yo me lo llevé conmigo para que... O sea, que en tu camión tú has hecho team. Oh, sí. Ok. Por cierto, ahorita vamos a hablar de eso porque hay un temita, pero vamos a dejarlo para las controversias de Jonathan Acorta. Pues ya, y ese mes me chocó, porque cada vez que me llamaban y decían, pues aquí me quedé, porque ya había un plan en ese mes de irme. O sea, yo ese mes no hago citas, ese mes yo no... O sea, yo todo lo que tenía que ver con cantabilidad, con citas, con lo fuera, yo lo hice para marzo. Porque en febrero me iba a ir con Jonathan. Ok. Entonces, o sea, hay todavía mesesitos que me... que me molestan... que nos molesta separarnos. Pero pues hay que hacerlo. Hay momentos que no, que tú por todo... tú fuiste, yo me quedé, respiramos, me imagino porque yo creo que... Por lo menos el tema ya ahora se va conmigo. No, pero en parte es bueno. A veces tú necesitas tu espacio. Extrañarse, sí. Exacto. Se van y cuando llegan, chacho, porque a mí me pasa lo mismo. No, y la pasamos bien. Y yo me voy con él y la paso bien. Hay muchas personas, inclusive amistades y familiares, lo puedo decir aquí abiertamente, que a veces me dicen, pero no te aburres, pero ¿qué haces tú? Una mujer como tú, montada en el trot con él o algo. Y es que a mí me... yo me divierto, la paso bien. Yo la paso bien con Jonathan. Conocemos nuevos lugares, nuevos... Claro. Conocemos sitios. Nuevos estados. Hemos estado en México, en Canadá, de la nada. De la nada, sí. De la nada. La gente piensa que estoy trabajando y estoy en Tijuana, frente al malecón, comiendo maripos. Eso vi, vi también que cruzaron allí. Entonces la gente nos dice, pero no, he visto sitios que en un trabajo tradicional... Que yo le digo a ella, en su vida, si no me hubiese conocido a mí, no los veía. No, pero y es cierto, y como camionero, como camionero tú visitas lugares que tú... Mira, hay un lugar que yo visité que yo nunca me imaginé que iba a pisar porque yo ni sabía que existía. Y es en las cuatro esquinas. Tú sabes que está... O ahí en Nuevo México. Ah, bueno, en cuatro estados. Sí, sí, sí. Son cuatro estados que... Exacto, que colindan ahí mismo. Ajá. Eso yo nunca pensé cuando yo voy pasando así, que veo el sign, el four corners, y yo... Ah, mira, si esto es por aquí, me fui para allá y lo pude ver. Eso nos pasa a nosotros, porque mientras él maneja, yo voy en el GPS y veo algo, qué sé yo, como raro, y miro y digo... ¿Tú sabes que esto es aquí? ¿Cómo que es esto? Y le explico. Una vez estábamos en Nuevo México, por allí, de momento empezamos a ver un montón de UFOs en por todos lados. Oh, sí. Y adorco y yo... Yo fui para ahí. Vamos a buscar la historia de aquí. Sí. Entonces, buscamos que sí, que supuestamente esa es la ciudad de los UFOs, que fuimos al cráter, al cráter ese. Sí, fuimos el cráter, que supuestamente... Yo fui, yo fui también, sí. Ajá. ¿Cómo vamos a hacer eso? Uno va aprendiendo todas esas cositas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Yo vi hasta las cabezas de los presidentes allá en Santa Cota. Ah, esa yo no la he visto. Esa yo aproveché. Que, por cierto, quedé en Rapid City para dormir hasta el otro día y yo, que qué, vamos para allá. Me fuiste para allá. Y me fui. Sí, sí. Pues eso es lo que nosotros hemos hecho. Una vez, yo nunca había ido a las cataratas del Niágara. Y se queda Jonathan Pillado en una carga. Sábado por la mañana le dicen que no puede descargar hasta el lunes. Estamos hablando sábado por la mañana. Me llama. Ah, no voy a salir aquí hasta el lunes. Y fíjate, estoy bien cerca de las cataratas y qué sé yo. Le digo, vamos, María, que yo nunca he ido. Y me dice, tum, tum, tum. Entonces, yo tenía un crédito en Southwest. Ok. De, 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 como 300 dólares, algo así, de un pasaje, de, de ahí. Y me dice, tú tienes chavo. Yo digo, bueno, tengo unos puntos ahí en Southwest, un crédito que me habían dado. Qué sé yo, en cinco horas estaba en Buffalo. O sea, me puse, me dijo, si llegas en tres horas al aeropuerto, te montas en el, en el, en el vuelo que era como a las cinco de la tarde. O sea, de hoy para hoy, bueno. La pisa, la maleta, eso, me monté. Al otro día por la mañana estaba en las cataratas del Niagra. Eso no pasa en un, en un trabajo normal. Pero, para que esas cosas sucedan. Y le dile, si no te hubiese conocido, eso no te hubiese pasado. No, es, es que yo se lo arrastré. Eso es mi lema con ella. Es tu vida. Es tu vida. Es tu vida. Pero, ves, para que esas cosas sucedan, hay unos días que me tengo que quedar en la casa. Hay unos días que hay separación. Hay días que, que no son tan bonitos. Exacto. Pero no todo es color de rosa, pero. Hay situaciones que suceden que a veces no se las cuento para que él no se desespere. ¿Entiendes? Este, él, él siempre me dice, yo siempre le pregunto, siempre. ¿Tú llorarías por mí? Esas boberías que preguntaba a las mujeres. Y él me dice, rómpete una pierna. Rómpete una pierna. O sea, que te pase algo. O sea, hay cosas que a veces yo no le digo rápido, me pasó tal cosa, o me siento de esta forma, o algo, porque, porque hay un tiempo que él tiene que cumplir y no puedo estar metiendo en una presión. Hubo unos momentos en que hablábamos muchas cosas y él me decía, no me digas eso. Y me di cuenta que hay cosas que no se pueden decir en ciertos momentos, que lo he aprendido por el tiempo ya. Este, que no vale la pena. O sea, no vale la pena que le diga, se rompió la manguera de la casa. Exacto. ¿Para qué le estoy llamando para decirle que se rompió la manguera de la casa? O sea, ¿qué va a hacer este hombre en Nuevo México arreglándome la manguera de la casa? Se me explotó una goma. ¿Qué hago? Se me explotó. Yo le pregunto a veces porque el carro tiene unos aros y unas cosas. Se explotó una goma, pero yo lo voy a resolver. O sea, no te estoy diciendo que yo no puedo hacerlo. Es que necesito saber esto. Exacto. Y quiero que lo sepas y quiero que sepas qué estoy haciendo, pero no es que quiero que te montes un avión y vengas a resolverme. Yo lo voy a hacer. Choqué en algún momento y le dije, está todo bien. No pasa nada, pero choqué. Yo lo voy a resolver. Ya llamo inseguro, el carro se lo van a llevar, voy a rentar un carro, se va a resolver. Pero no puedo cada 10 minutos llamar. En otras palabras, para las esposas de los troqueros, cuando pasan esas cosas así, no es bueno estar puchando y puchando y puchando porque nosotros pasamos bastante presión en la calle para que después de momento pasen cosas así. Y a nosotros se nos hace más fácil porque no tenemos niños chiquitos. Hay muchas parejas que sí tienen niños chiquitos y es mucho más fuerte. Ay, Dios mío, que el muchacho se cayó, se rompió la frente, se rompió esto, aquello, lo otro. Pero todas esas cosas tienen que buscar la manera de decirle a las esposas a su esposo. Es bueno que se lo digan, pero a la misma vez que le digan, mira, voy a resolver, no te preocupes. Exacto, está todo bien, esto, aquello, lo otro. Pero si tú imagínate que de momento tienes un niño chiquito, se le raja la cabeza, lo llamas desesperado, y entonces el otro está manejando, se va a matar también. Ah, que tú no estás aquí, te necesito acá. Digo, no es que a mí me ha pasado porque no me ha pasado, gracias a Dios, mi esposa también es... Pero eso sucede. Hay que sacar un cursito ahí 4x4 que a veces no creemos que no podemos, pero... Hay que saber cómo decirle las cosas a sus esposos, viceversa. Yo he visto mujeres que son las troqueras y los esposos en su casa. Eso yo lo he visto también. Sí. Sí, hay una chica ahí en Pensilvania que yo la sigo a ella y quien trabaja es ella. Y él cuida a los chamaquitos. ¡Guau! Sí. Yo tengo un par de entrevistas con un par de mujeres en esta semana. Voy a ver si una de ellas es así para... Sí, sí, sí. Quiero saber cómo es la experiencia de que, ¿verdad? Las cosas son viceversa. Que sea viceversa, sí lo hay, sí lo hay. Te pregunto, hablando de eso, ¿no te ha dado a ti por sacar la CDL? Mira, sí, ya estábamos ahí en un punto ya casi, casi cumpliéndolo. Lo que... Yo manejo el camión, o sea, el que lo ha visto, me han visto. No tengo CDL, pero sí manejo el camión de Jonathan cuando ha estado de noche, cuando ya no puede, cuando... Y hay que saber hacerlo porque yo me monto en ese camión con él y si le da algo, muy fácil, algo. Exacto. Si se siente mal, un mareo, algo, el camión hay que traerlo para la casa sí o sí. Y eso yo lo puedo hacer. Lo que sucede es que los dos teniendo una CDL, este es mi análisis, quizás otra gente no lo puede ver de esa forma. Cuando Jonathan viene a Florida y nosotros estamos fuera de lo que trata la camionada, la que maneja casi siempre soy yo. Porque es que si los dos vamos a poner una licencia en juego, entonces los dos nos vamos a quedar. Entonces, mientras él esté en casa, yo manejo, mientras no estemos en otro sitio, que no haya que poner su licencia en riesgo. O sea que cuando llegas a tu casa, eres como yo, somos unos princesos. Exacto. Hoy manejo él porque me decía que veníamos tarde, no sé, veníamos tarde. No, pero llegamos puntual. Sí, claro. Vengamos puntual, pero... Habrían cosas que no se permitirían, y yo estoy más tiempo en la calle, yo hago Amazon, hago Uber, hago otras cosas, que con una CDL, cualquier policía me da un boleto o algo. Sí, que si no vas a estar full time... Full time. Para fijar una CDL. Haciendo camiones, ¿por qué poner una CDL en riesgo? Ok, muy bien. Que no coges clases, no coges escuelitas. La CDL es estricta en... Puedes pelear, qué sé yo, un boleto, un accidente de carro o algo, pagándole a un abogado, haciendo, entiendes, yendo al juez, tratando de minimizar el impacto que pueda tener cualquier error que se cometa con la licencia. Entonces, en este momento pienso que no... Nos ha funcionado como lo estamos haciendo. Ok. Y tú no lo has dicho para que la saque o tú respetas esa opinión. Yo la he empujado varias veces, no tan solo por eso. Vamos a ponerle que un camionero me deje el trot botado, ella tiene que ir a buscarlo. Entonces, en eso es que yo me baso. ¿Entiendes? Porque imagínate, yo estoy, qué sé yo, en la carretera y tengo un camión en Virginia y yo por California. ¿Quién es la próxima que puede ir a buscar ese trot de confianza? Ella. Por eso es que yo le digo que tengo que sacarla. Esa teoría de que ella quedó con licencia, eso que yo lo otro. Hay que cuidarse los dos y ya. Yo no comparto esa teoría con ella. Me pasa que ella es vaga, no quiere sacar la licencia. No es que sea vaga. De hecho, David dijo para que... David la está esperando allí. De hecho, David me está esperando. Sí, está hablado, está hablado. Bueno, pues dale, vamos el lunes para allá, yo te acompaño. David está delirí, aquí ya. Y con él sería perfecto. O sea, con David sería... ¿Quién mejor que David? Ese es el duro ahí. Exacto. Si di el master training, gente, los mejores. Y no creo que... Ya yo me he manejado el camión de Jonathan ocho horas, corrida. Ya tú estás heavy. Yo necesito una prácticas ahí estacionándome, porque Mr. Fuse pone nervioso y me quiere quitar el camión rápido. Sí, porque ya ahí es un poquito más complicado. Sí, sí. De espalda es más... No, y la Flap B es mucho peor. O sea, la Flap B... Porque es este... Es pre-axil. Es pre-axil. Es barato, gomas, cada cuatro, cinco, seis meses, hermano. No me gusta eso. Sí. Así que la próxima trailer que me compre tiene que ser con el axle que se levante. Sí. Tiene que ser. A eso voy. Voy a ir para la utility ahora, cuando salga de aquí. Oh, sí. Sí, a ver si compro dos trailers ahí que necesito. Ok, limpio, limpio. Así que no, este... Nos hemos acostumbrado, hemos... Pienso que lo vamos haciendo bien. Hay un balance en todo. En negocios, en la vida, en relaciones de amistad, de matrimonio y todo, siempre hay alguien que piensa de una forma y otro de otro. Siempre hay alguien bueno y hay alguien que no entiende. Porque en los negocios hay un... Claro. Déjame preguntarle a mi esposa, no. Déjame preguntarle a mi esposo porque... Porque si no... ¿Qué tú crees que vamos a hacer? Y a veces yo soy un poco la conciencia. Acosta, bájale un poquito a esto. A veces dice, lo voy a hacer y ya está hecho antes de que me lo diga. Y le digo, te lo dije, iba a pasar esto. Iba a pasar. Pero te voy a dejar, pero va a pasar. Y así ha pasado. Pero sí, creo que lo hemos hecho bastante bien. Él te dijo en algún momento que él se hubiese quedado de Driver Company un poco más tiempo. Y yo le dije que deberíamos haber esperado más tiempo. Porque él estaba haciendo mucho dinero. O sea, estaba haciendo bien. Sí, estaban bien. Sí. Y yo estaba guardando ahí. Porque otra cosa que hay que saber es que alguien tiene que ser la cabeza inteligente de cómo vamos a gastar este dinero. Porque hay momentos en que tú ves mucho dinero. Sí, cómo administrarlo, porque de momento te ves con 40 mil, 50 mil pesos en la cuenta y te vuelves loco. Ha pasado. Y él cobraba y yo guardaba el dinero. Yo pagaba lo que había que pagarle, pagaba a él y guardaba dinero. Y él no sabía. Un día me preguntó cuánto hay, hay tanto. Pero ¿cómo? Pero ¿dónde yo? ¿En una cuenta que yo tengo? Escondía. Sí, porque si te la dejo. No tengo el T.E., no tengo esto, no tengo lo otro. Sí, ha pasado, ha pasado. Yo soy de las personas que yo no, yo no, a mí no me gusta malgastar. Pero cuando yo quiero algo, lo quiero. Ya. Lo quiere y es. Entonces, cuando le dije, pero ¿cómo es que esto es ese dinero guardado? Yo sí, está guardado. Lo estás haciendo. Y el tal de company driver, que lo preguntaste también, ¿cuál es la diferencia entre company driver cuando se va a la casa y un owner operero cuando se va a la casa? Es que el company driver, cuando estaciona ese camión, el día que le pidió los días libres a la compañía y te dieron 10, 7 días, los días que te dieron, eso es así. Tú te desconectaste y se acabó. Tú no vuelves a saber hasta el día que tú le dices a tu dispatch, ok, me voy mañana, ve buscándome una carta. No hablaste nada más de camiones, no hablaste nada. Pero cuando eres company driver, eso no pasa. O dueño. Ah, pero es cuando eres dueño, eso no pasa. Cuando eres dueño, tú trabajas 24-7. Porque si no trabajas físicamente, tu cerebro está trabajando, pensando. Y aunque nosotros tenemos un mecánico que le hace todo el camión, porque somos cocineros, no somos mecánicos, no. Sí. Este, siempre hay que estar pendiente, hay que ir allí, hay que estar encima de ellos. Mira, se te olvidó, te dije que arreglaras esto, no lo has arreglado. Y las facturas siguen llegando, el diésel sigue llegando, el seguro hay que pagarlo todos los meses, los camiones se pagan todos los meses. Este, cada tres meses hay que llenar listas, tres o cuatro meses. Cada tres meses. Este, hay que llevar todos los números, todos los meses la contable llama, vas por aquí, vas por allá, están gastando esto, no lo estés gastando. Sí, que la mente, la mente está cogiendo todo el tiempo. Sí, no es fácil, no es fácil tener una compañía. Y más bien cuando uno tiene un camioncito, pues perfecto, ahora, ahora no es uno, ahora son tres. Que aunque yo me vaya de vacaciones, yo me obligo a tener mi teléfono en la mano, porque tengo los drivers. Mira, ahora mismo me está diciendo uno que está loaded, que está ready, el otro hay que buscarle carga, entonces así, no hay descanso. Fuimos a Nueva York hace poco y estaba todo cuadrado. Exacto. Para estar esos días en Nueva York sin ningún problema. Sí, vi que estaban de vacaciones en febrero. Entonces estaba, estaba, el, el, el chofer, había un chofer, ok, ya tiene el fin de semana cubierto. Ah, no, estando en Nueva York le cancelaron la carga. Entonces, uno caminando en Nueva York con familia y ellos no están buscando una carga, negociando con, con. Y eso va a pasar muchas veces. Exacto. Entonces, no, no hay, no hay ese, no hay esa desconexión. Esa, esa libertad que dicen. Exacto. No la hay, no la hay. Como hoy en los peruanos no la hay. No, no la hay. Así que si te vas a meter a uno del operator, piénsalo bien. Hay buen dinero, pero hay mucho sacrificio. Es lo que yo le digo a la gente. Ser dueño operador o dueño de un camión no es solamente tener título de propiedad. Exacto. Tú vas a ser un comerciante, un negociante, un administrador. Un businessman. Un businessman. Bueno, pues de verdad que muchas gracias. Muchas gracias. Deliris. Deliris al revés. Así se llama la compañía. Sililet. Y es mi exacto nombre. Al revés. Y es mi exacto nombre.